el mundial catar 2022 terminó y nos dejó como campeona del mundo a la selección de argentina así es nos regalaron una final excepcional uno de los mejores partidos que he visto en toda mi vida sin duda alguna y pues bueno argentina justa vencedora hicieron una copa tremenda y muchas felicidades a todo el pueblo argentino y como ya es tradición aquí en el canal tenemos el top 5 mejores porteros de el mundial catar 2022 y bueno cabe aclarar que esta es solamente mi opinión así que si ustedes están de acuerdo o no dejémelo en los comentarios para conocer su opinión y bueno vamos a comenzar con las menciones honoríficas y en este caso es para tres porteros que hicieron un buen mundial a mi parecer y el primero es el norteamericano matt turner sin duda alguna a mí me gustó mucho el desempeño que tuvo este gran arquero con una altura tremenda nos regaló bastantes destellos de una muy buena técnica muy buen juego aéreo buen dominio del área y muy buena seguridad en el arco también otra de las menciones es para andrés no per el portero de países bajos que debutó hace poquito con las selecciones y fue el titular en este mundial catar 2022 tuvo muy buenas actuaciones excelente excelentes atajadas muy buena reacción y se le vio también muy seguro en los partidos que jugó con la naranja mecánica desafortunadamente no le alcanzó para estar un poquito más arriba y pues bueno a mi parecer se quedó solamente en las menciones honoríficas y la última es para jordan pickford el portero de la selección inglesa que sin duda alguna es calidad es un portero que recorre muy bien su portería es un portero con una excelente reacción y bueno desafortunadamente se quedó fuera de este mundial en cuartos de final contra la selección de francia pero bueno el desempeño de pickford fue bueno a mi parecer y antes de comenzar con todo esto quiero aclararles que no les mostraré jugadas porque la fifa se pone muy fresa en esos temas de hecho ya han tumbado varios vídeos de otros creadores así que bueno solamente les pondré algunas imágenes y a ver también si no se me ponen delicados con esas fotos en la quinta posición nos encontramos con bojne chesniv el portero polaco que es también arquero de la juventus y que bueno nos regaló un mundial excepcional en lo individualmente hablando verdad en todos los partidos fue prácticamente la figura de la selección polaca de hecho si no hubiera sido por él créanme que la selección de polonia se hubiera quedado en fase de grupo contra méxico se le vio bastante seguro tuvo muy buena lectura de juego salió a cortar muy buenos balones además de una tremenda reacción en un desvío de henry martin contra arabia no se diga también gracias a él la selección logró el triunfo y obviamente contra argentina le detuvo un penal a lío messi además de unas atajadas tremendas durante todo el juego en la posición número 4 voy a poner a hugo llorís el portero subcampeón del mundo que para mí tuvo un mundial muy 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 bueno excelentes reacciones muchas atajadas salvo a francia de varios goles prácticamente ya cantados aunque tuvo por ahí algunas dudas en algunas jugadas no afectaron como tal el rendimiento de la selección francesa al contrario en la final tuvo por ahí una atajada que tuvo prácticamente al final del tiempo regular a lío messi sacando un potente disparo aunque bueno en los penales por ahí sabemos que no es su fuerte no pudo detener al combinado argentino en el lugar número 3 nos encontramos al croata dominic libakovich es un arquero que sin duda fue revelación en el torneo nadie esperaba mucho de él y sin duda alguna nos regaló una de las mejores actuaciones de porteros en todo el mundial se dio a conocer por su gran seguridad por su excelente achique por sus grandes reacciones además de ser un ataja penales tanto que ya llamó la atención de clubes como el bayern munich que se dice que están a punto de ficharlo por la baja de manuelito neuer así que bueno libakovich se queda con el lugar número 3 de este top en el segundo lugar de este top tenemos al portero de la selección revelación de este mundial catar 2022 estamos hablando de marruecos y es yacine bono este arquero que sin duda alguna fue pieza clave de su selección para lograr lo que hicieron en este mundial sin duda alguna y eso que no jugó un partido de la fase de grupos por problemas estomacales dejaron en el camino a selecciones como bélgica obviamente en fase de grupos también a españa en octavos con una inolvidable tanda de penales donde bono estuvo extraordinario además de portugal de cristiano ronaldo donde bono también tuvo una actuación tremenda fue mvp y además de mencionar que bono tiene unas cualidades técnicas impresionante es un arquero alto es un arquero que sabe filiar muy bien el balón y obviamente tiene una reacción increíble y sin duda alguna su fuerte también son los penales y bueno aunque marruecos se quedó en la cuarta posición de este mundial sin duda alguna hicieron historia y bono fue pieza fundamental así que bueno él es el segundo lugar de este top y en el primerísimo lugar de el top de los mejores porteros del mundial es sin duda alguna para emiliano el dibu martínez el portero campeón del mundo que se aventó un gran torneo y bueno aunque su partido inaugural por ahí se le cargó quizá en alguno de los goles a partir del partido contra méxico el dibu estuvo intratable aunque también recibió goles detuvo muchísimos disparos a puerta y no se diga de los penales sabemos que es su especialidad y que sin él argentina quizá ni hubiera llegado a las semifinales y bueno muchos no estamos de acuerdo y yo también me incluyo con sus acciones extra cancha aunque bueno esto también le ha ayudado mucho a fortalecer también de manera psicológica a su estilo de juego entra y se mete mucho en la cabeza de los rivales llegando al punto de que cae mal pero bueno esas son cosas extra cancha y aquí solamente estoy evaluando el rendimiento futbolístico y bueno el dibu sin duda alguna fue pieza fundamental para que argentina accediera obviamente desde fase de grupos octavos contra australia donde también al último minuto prácticamente saca un balón con una reacción increíble contra países bajos se aventó una serie de penaltis bastante buena contra croacia lo hizo y en la final se vistió de héroe con una atajada al final de todo el partido donde sin duda alguna si no hubiera sido por él argentina se cae a pedazos obviamente en los penales también hizo su trabajo detuvo un penal por ahí de hecho en los penales que le tiró mbappé sobre todo en el primero estuvo cerca de detenerlo pero bueno mbappé no tiene rival en cuanto a portero se refiere y bueno criticado por muchos pero en argentina estoy seguro que todos lo aman el dibu martínez se lleva el primer lugar de este top así que bueno déjame en los comentarios si estás de acuerdo o no con lo que te estoy comentando cabe aclarar que solamente es mi opinión y solamente tomo en cuenta lo que se vio en la cancha lo que sea extra cancha en lo personal pues bueno pasa a segundo término así que bueno muchas felicidades al dibu martínez a toda la selección de argentina por este campeonato del mundo así que bueno si quieres la contraparte que es los porteros que decepcionaron en este mundial dale like al vídeo suscríbete comparte y bueno sin más sígueme en mis redes sociales mi nombre es víctor y nos vemos hasta la próxima chau chau